Bienvenidos Centinelas a este su canal 5 Panes y 2 Pesos, yo soy Jesus, comenzamos. Muchas gracias Centinelas por vernos en esta oportunidad como siempre, te pedimos por favor que te suscribas, que le des me gusta y sobre todo que lo compartas porque hay tantas personas que necesitan recibir un contenido bueno, católico y que les ayuda a crecer en la fe como existe en este canal y muchos otros. El cual hablaremos en esta oportunidad. Como habrán visto en la descripción del video o en el nombre del video, hoy quiero hablarles de la comunidad católica de youtubers o creadores de contenido a nivel mundial, sí, a nivel mundial. Desde que iniciamos en YouTube hace un año y medio atrás más o menos, hemos venido conociendo a muchísima gente que también tiene este mismo sentir de poder evangelizar a través de las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas, en todas las redes sociales y ustedes no se imaginarán la cantidad de personas locas por el señor que me he encontrado. Y en este video quiero explicarles un poco de qué es ser o qué es you can be. You can be significa tu ser católico, tu esencia de católico, por eso es la abreviación de you're being Catholic, open English. Pero a pesar de que yo les explique qué es, quisiera que algunos hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir con ustedes también en sus canales les puedan explicar un poco de qué significa you can be para nosotros. Hola, soy el padrecito y quiero compartir con ustedes un pequeño videoclip para mí, que es you can be, es eh... A ver, ¿qué es? No se da ni idea. Bueno, en la pregunta que nos hacían es ya. Eso es lo quehacer católico en YouTube, es decir, hacer videos de la iglesia católica, su doctrina, su enseñanza y todo lo que ella contiene para darlo a conocer a todo el mundo. El ser testimonio del amor de Dios a través de estos medios es lo más importante. Hablar de Dios y hacer amar al Señor es el apostolado de este tiempo. Yo, un catín, es mi mejor estilo como cristiano. Yo estoy convencido de que realmente nuestra iglesia es universal y que Dios nos ha pedido a nosotros de que debemos hacer a todos los discípulos. Y yo uso los medios digitales para atraer también a muchos discípulos a Dios. Quiero hablarte a ti, que estás en tu hogar, en tu familia, desde tu teléfono celular que nos ves, para que este amigo también seas un gran discípulo de ti. Por eso me valgo de todos los medios digitales para de este modo atraer a muchos hacia Dios. Y yo quiero ser un católico de esos que lleguen a todo el mundo. Y por eso me valgo del internet y de todos los medios que esto nos presenta para llegar y navegar hacia muchos lugares. Porque estoy invitado a remar mar adentro y sobre todo en este mar de mi internet. Para mí, UCADB es aquello que el Señor me permite expresar de él por medio de las redes sociales. Te invito a que tú también seas parte de este proyecto. Para mí, formar parte de UCADB significa comunidad. Una comunidad misionera. Formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Juntar esfuerzos para lograr mucho más de lo que lograríamos cada uno solos. Cuando comencé hace un año con esta aventura de YouTube, yo me sentía muy solo. Pero gracias a UCADB, ahora siento que no estoy solo tirando, sino que somos muchos tirando para el lado de YouTube. Nosotros somos el canal Genesis Spirit. Te saludamos desde la ciudad de Navajoa, San Juan, México. Te agradecemos a la diosa de la ciudad de Oregón. Para nosotros, UCADB es transmitir a las personas que nos ven nuestra fe siendo católicos en cada momento del día. Y te invitamos a que busques el hashtag en YouTube, UCADB. Hola, soy el hermano René de Jesús Gómez. Soy un seminarista religioso que vive en Roma y además soy un YouTuber católico. Para mí el hashtag UCADB no es solo un hashtag. Para mí es una comunidad de corazones apasionados que quieren transformar el mundo de YouTube para que Jesucristo llegue incluso ahí. Y obvio, para mí es un honor ser parte de esta comunidad de creadores católicos. Es la oportunidad de demostrar al mundo quiénes somos en realidad, sin fingir nada, sin caretearlo. Y tampoco es enterar miedo, porque al mundo no le gusta quiénes somos nosotros. Entonces podemos sentir ese miedo, pero UCADB es esa oportunidad, ese impulso de demostrar lo que tenemos en el corazón. Y ofrecerlo al que nada tiene. Un saludo muy grande desde Colombia. Para mí, UCADB, más que un hashtag o más que las palabras que se utilizan, es ese sentido de pertenencia no solo con la comunidad de YouTubers, sino un sentido de pertenencia católico. Porque entendí que a pesar de que somos de diferentes culturas, a pesar de que estamos tan lejos, estamos muy cerca en Cristo. Estamos unidos por esa fuerza que al final nos hace ser a todos hermanos, hermanos en Cristo. Para mí eso es UCADB, esa comunidad tan hermosa y ese sentido de pertenencia. Muchas gracias a todos mis hermanos que han tenido la oportunidad de poder hablar un poco de qué significa ser UCADB o qué significa UCADB para sus vidas o esta comunidad que les ha permitido crecer, tener hermanos que saben que los acompañan en la fe a través de la misma necesidad de evangelización a través de las redes sociales. Si tú que estás mirando tienes deseos de querer evangelizar a través de las redes sociales, pues hazlo. Yo te invito a que formes parte de esta comunidad. Un saludo a todos los que conforman esta hermosa comunidad de creadores de contenido católicos en las redes sociales. A todos ellos, gracias por su apoyo, por lo que han logrado ayudarme en todo momento, por compartir mis videos, por estar siempre pendientes y sobre todo por ser una comunidad de hermanos. Un saludo a todos y cada uno de ellos. Yo sin más que decirles me despido. Nos vemos pronto. Bendiciones. Paz y bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.